Ley, 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 ley Y como se desata, bajo el ritmo ansiosa La cumbianderita que la cumbia la alborota Como se estremece, como se emociona El febril compendió como herida del tambor Abra al campo, ella grita entusiasmada La cumbianderita Cuando tarandea, le repita los tambores La cumbianderita Y que cuando baila, eso sí es sensacional La cumbianderita Cumbia, cumbia grita, cumbia ardiente y tropical La cumbianderita ¡Vamos! 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 ¡Vamos!